El día de hoy te presentamos Bitrefill, una plataforma para gastar nuestras criptomonedas de forma descentralizada prácticamente en cualquier lugar del mundo y además en todo tipo de servicios que seguro que conoces de primera mano. Bitrefill nos permite evitar todos los intermediarios como bancos, exchanges, etc. para poder gastar directamente nuestras criptos desde nuestra billetera. Tal y como ves en pantalla tenemos todo tipo de servicios conocidos y reconocidos, podemos ir a supermercados, Airbnb, poner gasolina, tenemos incluso una tarjeta Mastercard, tenemos todo tipo de opciones super interesantes, entre ellas una muy reciente que son las eSIMs para poder viajar en más de 140 países con una SIM digital. Esto realmente merece un vídeo dedicado porque realmente me parece espectacular, pero si volvemos a ver todas las opciones que nos ofrecen directamente dentro de Bitrefill podemos ver que tenemos las principales marcas del mercado como por ejemplo Amazon, Decathlon, Ikea, Zalando, etc. Tenemos muchísimas opciones para gastar nuestras criptomonedas de forma anónima. Además, también por entrar con el link que tienes abajo en la descripción del vídeo y realizar tu primera compra de 50 dólares o más en cualquier tipo de servicio que te ofrezca Bitrefill, te vas a llevar 5 dólares totalmente gratis en Bitcoin. Para crear tu cuenta en Bitrefill tendrás un link de registro abajo en la descripción del vídeo y directamente nos ofrece varias opciones para crear nuestra cuenta. Podemos hacerlo directamente conectando nuestra billetera, si clicamos en esta opción tenemos múltiples opciones bastante conocidas y reconocidas. También podemos hacerlo directamente con nuestra cuenta de Google, de Apple o directamente con otro tipo de correo electrónico y una contraseña. Si realmente no queremos dejar ningún tipo de rastro y queremos operar en cualquier parte del mundo sin que nadie sepa que somos nosotros, no hay ningún tipo de problema. Puedes crearte un correo electrónico que únicamente utilices para esta cuenta y listo, con esto nadie va a saber qué estás haciendo con tus criptomonedas. Por último, debes aceptar términos y condiciones, verifica que tengas nuestro código de referencia para llevarte estos 5 dólares gratis en Bitcoin, te lo vamos a dejar también abajo en la descripción del vídeo y por último le das a crear cuenta. Te llegará un mail de verificación el cual debes aceptar y listo. Si no lo ves en tu bandeja de entradas, revisa el spam o revisa las promociones, ya que es posible que este mail te llegue allí, simplemente lo verificas y listo, ya podrás iniciar sesión en tu cuenta de Bitrefill. Ya con nuestra cuenta creada, iniciamos sesión y realmente el funcionamiento de la página es bastante sencillo y muy intuitivo. Vamos a empezar paso por paso y lo primero será seleccionar el país en el cual nos encontremos. Actualmente yo estoy en España, tal y como puedes ver, pero si quisiera o estuviera en otro país no hay ningún tipo de problema. Vamos a poner por ejemplo Argentina, aquí nos sale directamente, seleccionamos Argentina y le damos a guardar. Directamente nos muestra cuáles son las tiendas, productos o servicios que tenemos disponibles en Argentina. En el caso de cualquier otro país podemos directamente buscarlo en esta lista. Puedes ver que tienen muchísimos, pero muchísimos, muchísimos países en los cuales podemos gastar nuestras criptomonedas de forma fácil y sobre todo descentralizadamente. Vamos a volver a España, aquí lo tenemos y vamos a darle a guardar. Realmente tenemos servicios de todos los tipos que podemos encontrar en la actualidad. Aquí tenemos tarjetas regalos para comprar ropa, también tenemos automóviles, compras online como por ejemplo Amazon, tenemos alimentación, tenemos un sinfín de opciones para gastar nuestras criptos. En mi caso ya he hecho un par de pruebas, compré una tarjeta de Cepsa de 25€ en gasolina, la verdad que brutal, ningún tipo de problema, vas a la gasolinera, escanean un código y directamente puedes repostar sin ningún tipo de problema. También he probado una tarjeta regalo de Amazon.es, la cual también espectacular, sin ningún tipo de problema y voy a estar probando más opciones como por ejemplo Decathlon, también probaré Zalando, etc. De hecho hay algunos de estos casos que tenemos un porcentaje de descuento como es el caso de Zalando, pero podemos ir investigando para realmente comprar lo que nosotros queramos. Pero tal y como puedes ver tienes los servicios que puedes encontrar en cualquier parte del mundo, recargas móviles, etc. Es que realmente es brutal esta página porque tiene de todo. En esta opción de nuestro perfil aquí podemos directamente fondear nuestra cuenta o por otro lado podemos comprar directamente las tarjetas, en mi caso lo he hecho directamente comprando la tarjeta que necesito. Pero aquí también tenemos ajustes, ayuda, tenemos la opción de más para poder conseguir referidos, ya que si compartes tu enlace de afiliación también te vas a llevar 5$ en Bitcoin por cada persona que realice su primera compra de 50$ o más. Tenemos aquí también para canjear una tarjeta de regalos si tuviéramos un código y demás y en la pestaña de ajustes tenemos aquí distintas opciones para configurar nuestras billeteras y demás. Podríamos conectar una billetera de Lightning, una billetera de Bitcoin en la capa de Lightning Network, también tenemos la billetera de Ethereum, etc. Tenemos muchas opciones. En el caso de que quisiéramos pondear nuestra cuenta simplemente clicamos en esta opción y en saldos de la cuenta. Nos va a dar diferentes opciones como son Bitcoin, USD, Euro, etc. Vamos a decirle que nos lo recuerde después y desde esta opción podríamos ya directamente recargar nuestro saldo. La primaria actualmente es la de Bitcoin y nos muestra esta pestaña de recargar saldo en la cual tenemos también preguntas frecuentes con todo de forma súper detallada. Nos dice también que nuestro límite para recargar es de 2.000 dólares por transacción, lo cual no está nada mal, porque en cualquier caso si quisieras mover cantidades superiores no hay ningún tipo de problema porque podrías crear varias cuentas de Bitrefield y podrías hacer lo que quisieras con este dinero. Aquí tienes todo un tutorial de cómo recargar, aunque vamos a ver la otra parte que realmente es mucho más fácil y además simplemente vamos a depositar el dinero que vamos a gastar y punto. Pero si te gustaría que hiciéramos un vídeo específico sobre cómo recargar saldo con diferentes billeteras dentro de Bitrefield y demás, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios y si vemos que hay mucha gente que está interesada realizaremos este vídeo. Vamos a hacer el ejemplo de una compra de cualquier producto simplemente utilizando el saldo que nos va a costar esa tarjeta. Vamos a probar por ejemplo directamente en Cepsa, que esta ya la he probado, verificado que todo funciona perfecto, que la verdad que espectacular. Y vamos a seleccionar qué cantidad queremos comprar. En mi caso para hacer esta prueba vamos a hacerlo directamente con una tarjeta de 10 euros, pero como puedes ver tienes diferentes opciones. Con 10 euros vamos a decirle de añadir al carrito y si quisiéramos comprar más cosas le daríamos a seguir comprando o si queremos finalizar le daríamos a finalizar compra. Antes de finalizar esta compra vamos a ver aquí abajo qué nos indica en la descripción, cómo canjearlo, etc. Tenemos reseñas y términos y condiciones. Nos dice que la tarjeta de Cepsa es válida tanto para gasolina, gasoil y los micromercados de Cepsa. Se puede utilizar en todas las estaciones de servicio adheridas en España y también en Portugal. ¿Cómo canjearlo? Nos explica que al completar nuestra compra recibiremos todos los detalles de la tarjeta, valor de código, barras, fecha de expiración, etc. Debemos dirigirnos a cualquier estación de Cepsa y realizar nuestra compra. Realmente es que no tienen ningún tipo de dificultad ni absolutamente nada extraño. Es muy fácil de utilizar. Aquí también tenemos las reseñas de las personas que la han utilizado. Como puedes ver todos están bastante contentos. Yo ya la he probado y sinceramente muy, muy guay. Así que vamos a ir directamente a comprarla aunque también tienes aquí términos y condiciones que directamente son los términos y condiciones del propio Cepsa. Pero bien, vayamos al carrito de nuevo. Aquí tenemos para finalizar la compra. Le damos a finalizar y aquí nos indica lo que vamos a comprar. Tenemos una tarjeta por valor de 10 euros de Cepsa y nos va a costar en dólares 10.82 dólares. Si tuviéramos un código de promoción podríamos introducirlo, se nos aplicaría el descuento y demás. Pero en este caso vamos a comprarlo directamente sin ningún tipo de código ni nada. Aquí tenemos todas las opciones que nos ofrece Bitrefill para gastar nuestras criptos. Todas estas criptos las tenemos disponibles y en este caso para abaratar costes de transacción y demás vamos a hacerlo directamente en Tether dentro de la cadena de bloques de Polio. Seleccionamos esta opción y nos pregunta qué wallet queremos utilizar. En este caso yo le voy a decir prefiero no seleccionar ya que lo voy a mandar desde un exchange pero al final es exactamente igual. Nos da esta dirección y directamente desde nuestra billetera o desde donde tengamos los fondos copiamos, pegamos y hacemos esta transacción. Nos dice que esta billetera expirará en 3 horas, tenemos este margen de tiempo para hacer la transacción y directamente ya tendremos esta tarjeta. Así que vamos a copiar la dirección de billetera y en mi caso lo voy a mandar directamente desde Pemex. Pemex es un exchange de criptomonedas el cual estoy colaborando con ellos que tienen actualmente el Pemex Soul Pass ya que a final de año van a sacar su token nativo y únicamente por tener este Pemex Soul Pass vas a ir consiguiendo los tokens nativos del exchange. Como puedes ver yo ya tengo 141 tokens, estos tokens tienen un gran potencial de revalorización. Tenemos varios vídeos acerca de Pemex y cómo conseguir este Pemex Soul Pass y te los vamos a dejar por aquí arriba para que aproveches esta oportunidad. Volvemos a nuestra billetera de Pemex y tengo algo de saldo en Spot y directamente voy a hacer esta transacción desde mi cuenta de Pemex. Aquí tenemos el USDT, vamos a decirle a retirada y a continuación seleccionaremos la red por la cual queremos transaccionar. En este caso vamos a hacerlo directamente en Polygon, aquí debemos pegar nuestra billetera. Recuerda siempre verificar que todo esté correcto para no liarla, vamos a verificar que esta sea la dirección correcta. Efectivamente está todo bien y a continuación también copiaremos el monto exacto que es la cantidad que debemos mandar. Vamos a ir aquí a la cantidad de retiro y le vamos a decir que queremos retirar esta cantidad de 10.81 USDT. En este caso la comisión por retirada me está diciendo que es de un dólar y me va a llegar esta cantidad de 9.81. Por lo tanto no estaré cumpliendo con el monto que debo pagar así que me toca subirle un dólar, vamos a decirle 11.81, para que de esta forma sí nos lleguen los 10.81 USDT, esto verificalo muy bien ya que es importante que deposites la cantidad exacta de la tarjeta que quieres comprar. Vamos a darle a retirada, ya nos ha llegado la transacción, la orden ha sido completada, tenemos ya la tarjeta y podemos clicar en esta opción para abrirla. Directamente nos dice que reclamemos nuestro regalo, pulsamos en la opción que nos da y aquí tenemos nuestro PIN para acceder directamente, vamos a copiarlo y vamos a pulsar sobre acceder. A continuación nos va a mostrar ya todos los datos de la propia tarjeta para poder gastarlos ya en cualquier gasolinera CEPSA. Simplemente debemos pegar el PIN en esta opción, le damos a continuar y si pulsamos sobre descargar el PDF, aquí tenemos nuestro bono regalo de 10 euros en carburante para las gasolineras CEPSA con todas las instrucciones y demás, pero realmente es súper fácil, simplemente vas a cualquier estación CEPSA, presentas el bono antes de repostar y por último pues no tienes más misterio que repostar. Realmente con 10 euros de gasolina voy a hacer pocos kilómetros, pero en cualquier caso simplemente era para mostrarte el proceso y ver cómo puedes adquirir tanto gasolina como cualquier otro producto o servicio gracias a Bitrefield. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar en este punto, próximamente estaremos realizando más vídeos para gastar nuestras criptomonedas de forma descentralizada, también veremos cómo comprar Bitcoin sin K y C y vamos a ver muchas más herramientas de anonimato para poder viajar a cualquier parte del mundo o incluso comprar todo tipo de servicios online sin la necesidad de revelar nuestra identidad y pudiendo gastar nuestras criptomonedas de la forma que nosotros queramos. Considero que es un tema muy interesante en el cual deberíamos seguir indagando y aprendiendo mucho más ya que al final la privacidad y el anonimato son nuestra libertad digital para hacer lo que nosotros queramos con nuestro dinero, algo realmente muy pero muy importante. Así que bien, espero que te haya gustado el vídeo, si es así ya sabes déjate un buen like y suscríbete ya que próximamente estaremos trayendo mucho más contenido de este tipo. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!